A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. La CIA y una parte importante de los planes de la poderosa élite de Washington. Ahora eran la amenaza fantasma del siglo XXI, de la cual nos protegerían estos dementes totalitarios. La poderosa mafia de Washington debía conseguir un delicado equilibrio entre dos necesidades. Darle credibilidad a Al-Qaeda como grupo terrorista y a la vez garantizar su existencia. Colocar algunas bombas de vez en cuando. Para el paso donde siempre presentamos temas de interés general, hoy vamos a hablar con relación a la localización de Osama Bin Laden, el principal líder del gran grupo llamado Al-Qaeda y que hace mucho tiempo era buscado por los Estados Unidos, nación que lo había acusado de lo grave suceso del 11 de septiembre. Osama Bin Laden lo había negado. Pero ¿qué sucede? Que después de 10 años, entonces finalmente dieron con el sitio donde estaba Osama Bin Laden y a pesar de que estaba desarmado, no tenía custodia inclusive guarda de espalda ninguno, estaba con algunos familiares según la versión del gobierno de los Estados Unidos y lo ejecutan. Igualito como ha sucedido en otro caso. Pero ¿qué ocurre? Que eso, que alguien lo hubiera difundido de mejor forma y que pudieron haber usado inclusive, como le gusta a la gente del cine, a los propios norteamericanos, como una especie de trofeo de guerra. No, pues para sorpresa de todo el mundo que esperaba más informaciones concretas con relación a ese caso, desaparecen el cuerpo de Osama Bin Laden. Pero ¿es eso un montaje o es cierto que fue así? Porque ya en anteriores ocasiones se había dicho, por ejemplo, hacia los años 2003, que en una acción, no en Pakistán, donde fue fusilado Osama Bin Laden, sino en su nación, Afganistán, en uno de los primeros borbandeos que hizo la Marina Norteamericana, ahí entre otros y otros fue muerto Osama Bin Laden. Y más reciente, la asesinada, primer minito precisamente de Pakistán, la señora Busto, había dicho, y ella tenía también muchas informaciones, que Osama Bin Laden había sido muerto hacia el año 2006. El hecho es que la reacción en torno a esa situación, pues ha dado más comentario que lo que se esperaba con relación a la muerte en sí del líder indiscutido de Al Qaeda. ¿Por qué Estados Unidos ha clasificado, o sea, no va a publicar las fotos y si hay videos, se supone que tampoco van a dar videos, lo van a presentar a la prensa, lo van a dar a la opinión pública internacional? resulta también extraño. ¿Qué pasa, por ejemplo, con casos como eso? Por ejemplo, Saddam Hussein fue una película, lo que ellos hicieron, ahorcándolo en el aire, después de haber montado todo un espectáculo en un tribunal impuesto por el propio gobierno del presidente de George Bush. Pero con Ernesto Guevara el Che no pasó así unos años más atrás, no, al contrario, lo recibieron como trofeo de guerra para enviar una señal para que entonces los jóvenes que estaban en esa línea pudieran comentar y eso no se continuara. Y aquí, por ejemplo, con Francia, Alberto Camaño de Ñó, el gran héroe de abril del 65, pasó exactamente igual. Fue atrapado, herido, estaba vivo y podía aguantar y lo ejecutaron por orden del presidente del momento, Joaquín Malaguer Ricardo. Su cuerpo, como está en la foto por ahí, fue ultrajado, como hicieron con Osama Bin Laden, que fue torturado, según la propia prensa norteamericana, o como han hecho con otros tantos. Bien, en torno a Osama Bin Laden y su suerte, nosotros, mi querido amigo José José Mísio, tenemos hoy aquí a nuestro apreciado amigo, el general retirador Rafael Percival Peña, que es un especialista en eso, y uno de cuyos libros, precisamente, trata con relación a la situación derivada del 11 de septiembre en el que se acusaba originalmente, y se ha seguido acusando, a Osama Bin Laden y a su sector, a su grupo. Entonces, con él y con el chino bujo, nosotros vamos a entrar en detalle relativo a toda esa pregunta que se ha estado haciendo mucha gente, no solamente en esta parte del mundo, sino en el resto de Estados Unidos, y en el resto de toda Europa y parte del Asia. ¿Qué pasó ahí realmente? ¿Cómo es posible que dos o tres helicópteros son muy modernos, que hacen una bulla estruendosa, no llamar a la atención de una gente que está durmiendo en esa casa? Porque aquí cualquier persona que escucha ladrar un perro, porque hay una gente extraña en torno al hogar, se despierta y averigua. Y cómo una persona como él, que estaba siendo tan buscado, no había, pues, montado su operativo para en caso de, como se supone que debe hacer la gente que tiene algo de idea con relación a lo que es la inteligencia. ¿Por qué no había armas ahí? Se dice que, inclusive el propio Osama Milani hace tiempo que estaba en una especie de semirretiro, porque estaba muy afectado de salud. Inclusive todavía en Afganistán, hasta que se escondió ahí en Pakistán. Pero todas esas respuestas que son bastante entendidas, bastante interesantes, nosotros las vamos a obtener precisamente de una persona entendida en ese tipo de asuntos, que además es piloto y es profesor universitario y ha escrito numerosas obras con relación a todo lo que significa ese tipo de cosas. Él es, en nuestra opinión, el dominicano más entendido en lo que es el problema del antiterrorismo y lo que es el asunto ese de la inteligencia en este tipo de casos. Con el querido General Percival y con ustedes nosotros venimos luego de los siguientes mensajes. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Es un buen momento para ser más honrado. Para ser un niño. Para acercarte. Para ponerte en movimiento. Para decirle que sí. Para dejarte llevar. Para perder el miedo. Para empezar. Para cambiar. Tu mundo empieza hoy. ¿Qué produce la basura fuera del zapacón? Deje de la insopidión y problema de respiración. ¿Qué produce la suciedad en la ciudad? Que se enferme la sociedad. ¿Qué producen los perteneros y basureros? Que se enferme el pueblo entero. ¿Qué sucede si tiramos la basura al zapacón? Se aleja la insopidión y el dengue de la nación. ¿Qué pasa si limpiamos los patios y el frente de la casa? Se llena de salud la patria. ¿Qué debemos hacer para que el dengue no mate a los niños? Dejar de girar de ejercicios por todos los niños. Si eliminamos los pasureros. Se acabarán los criaderos. Contra el dengue. ¡Linquemos siempre! Fundación Fuave Paz. Esculpiendo felicidad. Fumiagro. Protegiendo el medio ambiente siempre. KINaison Fuave Paz. ¡No! 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 Proteger a tu familia Es un valor que llevas dentro Déjalo salir Actuar con buen juicio Es vivir mejor Seguros van reservas Responde de una vez El combustible que desperdiciamos hoy No se recupera jamás Ahorremos para mañana Secretaría de Estado de Industria y Comercio No es congresional 2002 Y este es el último boletín José Tomás venció al PRD en la capital Único senador electo por el Partido de la Liberación Dominicana Viejas, ustedes van a ver lo que él va a hacer en el Senado Será uno Pero sus frutos serán muchos Extra, extra José Tomás crea ley de transparencia Extra, extra José Tomás crea ley que se cura el crédito de los bancos Extra, extra José Tomás crea ley de salud Extra Diez años más tarde Y ahora de vuelta con las noticias José Tomás Pérez se proyecta como ganador de la confección perdenista ¿Se recuerdan lo que él les dice? Y no te equivocaste Es un triunfador Y como Leónel Él será un gran presidente Para que siga el progreso José Tomás presidente Partido de la Liberación Dominicana Por ejemplo Doña Chucha En San Cristóbal No había deudor cuidar a los niños y niñas huérfanos Así que María Victoria de la Cruz A quien apodaban Doña Chucha Empezó a recibir en su casa a menores desamparados Educándolos Alimentándolos E inculcándoles la fe cristiana Hubo momentos de escasez Pero La fe de Doña Chucha Era tan grande Como sus sueños Hoy Decenas de los niños que educó Son hombres y mujeres útiles a la sociedad Como Doña Chucha Podemos comprometer nuestras vidas al servicio de los demás Como Doña Chucha Podemos dar el ejemplo Banco Central de la República Dominicana Y bien arrancamos este espacio especial de hoy Sobre el caso Bill Laven Hay muchas, pero muchas interrogantes Que han dejado pasmada la opinión pública mundial Con relación a por qué Estados Unidos actuó como actuó Por qué Estados Unidos que detiene a una persona viva Lo torturan, estaba desarmada No hubo realmente una oposición Lo dicen los propios medios norteamericanos y europeos ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hubo antes? ¿Y quién mejor que nuestro querido amigo El general Rafael Percival Peña Autor de esta Interesantísima obra Seguridad y defensa Antes y después del 11 de septiembre Garra y colmillo De la autoría de él Que tiene además numerosa obra En esa línea Como experto en seguridad y piloto Además abogado Dígame ¿Qué lectura general se le da a esta situación Que se ha producido con la suerte De Osama Milad? Bueno, primeramente Darte las gracias y buenas noches A los amables estudiantes que nos escuchan Y están en sus casas Viendo este Enjundioso programa Nosotros la primera lectura Le damos es que Una persecución de 10 años Y habíamos planteado en programas anteriores aquí Que en realidad Osama Milad no se encontraba En Hindukush Ni en Torabora En Afganistán Que estaba en Pakistán Lo habíamos dicho Lógicamente El chino dice Se contrapone a esa posición Porque él no se quedó en Afganistán Lo primero que tiene que hacer La fuerza militar En cualquier tipo de guerrilla Es aislar Al combatiente Cortarle la vía de comunicaciones Cortarle la vía de abastecimiento Y Osama Milad Inteligente Y un hombre formado No iba a permitir Que se le cortaran La vía de comunicaciones Por tanto Él tenía que estar En un acceso de ciudad La vigilancia de satélite Y la capacidad tecnológica Que nosotros tenemos hoy Y que usted ha mencionado Rafaelito Nosotros podemos decir Que en ese medio De ambiente Hostil En que él se vivía Sabaguardando Diez años Nadie se le había escondido Al imperio Y mucho menos El imperio Va a permitir Que esa ofrenda Que él había realizado En una de las operaciones Más brillantes Militar Que yo he podido observar O que se ha podido recoger En la historia Que fue la operación Del 11 de septiembre La famosa operación Boyanqui Que le costó Solamente 600 mil dólares Y cambió Al mundo completo Después del 11 de septiembre Los norteamericanos Iban a permitir eso Diecinueve individuos Y uno Mozar Sakowari Que era francés Y también Morraquí Fue el único Que pudo salir Ileso Que fue agarrado Por el organismo Del FBI Y hoy se encuentra En una casa De máxima seguridad La operación Boyanqui Del 11 de septiembre Causó un estrago En la inteligencia Norteamericana Porque la inteligencia Norteamericana Tenían el efecto De utilizar La tecnología Y le habían dado De lado A lo que es La inteligencia Humana Ellos resarcieron La inteligencia Humana Y comenzaron A hacer los contactos Debido Y una persecución Casi de tres meses Dio al traste Con la localización Específica De Osama Bin Laden Ahora Lo que nosotros Podemos decir Que usted había señalado ¿Por qué El cadáver No lo han presentado? ¿Por qué El cadáver En el 1968 Del Che Guevara Fue presentado Inmediatamente? ¿Por qué El cadáver De Francis Camaño Lo presentaron De una vez Para desmoralizar A los posibles Combatientes Que podían surgir En ese momento Determinado? Es Señores Nada más Nada menos Que nosotros Estamos Hoy en día No es Nada más En la cuarta Generación De la guerra ¿Y cuál es La cuarta generación De la guerra? La tecnología Y la información Y el network ¿Qué despertaría Si este cadáver Se enseña Con las Astrosidades Que es posible De la profanación Del cadáver Después de la muerte Que se ha hecho Como ellos mismos Han dicho Que es Inhumano Presentar el cadáver Esto Yo creo Más que nada Amable televidente Que podría Es acervar Los ánimos Que están Muy caldeados Y que para mí Esa muerte Tiene Un efecto secundario Que lo vamos a sentir No menos De tres meses Cuatro meses Porque La red De Al Qaeda Que comienza Con el hermano Musulmano En 1928 Y el segundo De Osama Bin Laden Que es hoy El doctor Amit Azawari Yo no sé Si se recuerdan De él Que fue el mentor De Osama Bin Laden Que lo introduce En Al Qaeda En 1975 Y ahí mismo Cuatro años después Comienza la guerra De Mohamed Contra el imperio soviético En Afganistán Que dura Desde 1979 A 1989 Eso se puede Voltear Eso se puede A través de la información Y la tecnología Y la compra Y además de la cadena De comando Porque Estas personas Eran instruidas Han sido instruidas Y son disciplinados Y tienen inteligencia También La contrainteligencia Ya la utilizan Y si podemos ver Que es Pakistán Que es Pakistán Hoy en día Pakistán El único Que ha dado cabida A Jugando las dos Barajas Tanto con los Estados Unidos Tanto con los Con Al Qaeda Por eso Es que lo encontramos Que está cerca De una base aérea Ahora La inteligencia humana Jugó un rol preponderante Quien se vendió O como lo compraron La información Eso no lo vamos a saber nunca Pero podemos decir Que el exquisito Plato De haber adquirido A Osama Bin Laden Muerto Porque no lo iban A agarrar vivo Él lo sabía Y estoy seguro Que ellos establecieron Su cadena de comando Y la sucesión De por ejemplo Del famoso Héroe nacional De Pakistán Cuando Pakistán En 1983 Entra a la era Nuclear Y hay que decir Y señalar aquí Es el único País musulmán Que tiene capacidad Nuclear Hoy en día De misiles De corto alcance De mediano alcance Y de largo alcance Con el famoso Héroe Profesor Físico nuclear Que llevó A Pakistán A la capacidad Nuclear Porque la India Tenía su contra Hubo una guerra En 1947 Entre Pakistán Y la India Y lo puso Al mismo nivel Ese héroe Le había suministrado Dato Información Y se dice También agua pesada A Al Qaeda Y Osama Yo creo que Este efecto secundario Lo vamos a sentir Y los norteamericanos Lo saben Porque han elevado Alerta Naranja Y ellos lo saben Todas sus embajadas Entonces nosotros Estamos en un escenario Que pronto Se va a caldear Seguro Bueno Más de lo que está Y como Tú observas también Lo que ha sido El comportamiento Lo que En el mundo cristiano Dicen los cristianos Que solamente El todopoderoso Puede Ordenar Sacar de circulación A un ser humano Sin armas Sin armas Entonces ¿Cómo tuviste Esa reacción De manera muy espontánea Podríamos decirlo De la aprobación Osteamericana Que tampoco Te supo la información De la muerte De Obama Osama Se lanzó A un festín O sea A festejo A celebrar El hecho De que Se haya ejecutado A Osama ¿Cómo tú Analizas Esa situación También Desde ese punto De vista Bueno Conociendo La idiosincrasia Un poquito De los árabes Porque tuvo la oportunidad En 1976 Estudiar con árabes En Estados Unidos Con iraquí Con saudis Con yemeníes Con iraníes Con alemanes Y vivíamos En un mismo pasillo La burla El mundo musulmán No la acepta Y esa burla Porque era una mofa Más que otra cosa Yo es lo que pude ver Y esa celebración Así exacerbada Creo que Debieron manejar eso En otro aspecto Lógicamente Esto tiene un aspecto Político Que no lo hemos tocado El presidente Está en un proyecto De relación Y a pocos meses A pocos días De anunciar prácticamente Sus aspiraciones Sus aspiraciones Entonces Él Lógicamente El porcentaje Le ha aumentado Y quizás Quiso explotar eso Ahora El efecto secundario Ya lo podemos ver En los países musulmanes Que ya han Lanzado Fatua En contra De la muerte De Osama Que nosotros Estamos seguros Que van a pasar Considencias De eso mismo Que un cristiano No pueda matar A una persona Desarmada Además de eso Hay un convenio De Ginebra Sí Sí Que tenemos que traerlo De 1949 Que una persona Desarmada No puede Cualquier civil En el Argot Y en los Artículos Militares Norteamericanos Cualquier civil Que porte un arma De fuego Es considerado Como un combatiente Pero cualquier civil Que no porte Armas de fuego Y que se resista Tú no le puedes Quitar la vida Entonces Hay una contraposición Pero también Hay un ánimo Político De sacarlo De circulación Entonces Esto tiene Una contraposición Que hay que ponerlo Una pesa De balance Y el mismo Televidente Que se puede dar La opción De tomar Si el convenio De Ginebra Dice que a ningún Soldado Que después de se rinda Se le puede quitar La vida Entonces Es considerado Osama Habilado Un combatiente Porque no tenía Armas de fuego Y ellos mismos Lo han dicho Sí Hay este General Hay autores Norteamericanos Básicamente Que señalan Que Estados Unidos Sufre de ese tipo De acción O sea No me refiero A la acción Meramente militar Sino al uso Mediático De determinada situación Y tuerce la verdad Porque en principio Chino y yo Que somos Básicamente periodistas Usted es escritor Y sabe que había Un gran pensador Militar a propósito Que decía Que la primera víctima De la guerra Es la verdad Entiendese La facilidad De la prensa Que ocurre Que paradójicamente En los sucesos Del 11 de septiembre Coinciden Con la Obcesión Que tenía El presidente George Bush De reelegirse Lo que sucede Ahora Ahí Con Osama Bin Laden Casualmente La gente Lo ha hilvanado Con relación A la intención Del presidente Barack Obama De un nuevo Período Bueno Pero que sucede Que hay autores Norteamericanos Que han señalado Por ejemplo Que los sucesos Del 11 de septiembre Salieron de ahí Y que tuvo que ver El gobierno Norteamericano Y tuvieron que ver Alguna gente De inteligencia Ya con relación A eso Obama Dijo que no Él no tenía Que ver Nada con eso Que pasa Después Entonces Que George Bush Logra la reelección Pero él tiene Conciencia De que Estados Unidos Es la única Potencia Que tiene Desde Hace muchos años El poder De la bomba atómica Como la tiene Pakistán Y la tiene La propia India Que eran Países hermanos Siete países En total Exacto Entonces Pero Estados Unidos Que vive persiguiendo A lo que él Califica de terrorita Es el país Que más acto De terror Ha cometido En la historia De la humanidad La dos bombas De los deitas preferidos La Dirosima Y Nagasaki Dos naciones japonesas Que no estaban Ni siquiera en guerra Fueron cercenadas En la primera Explosión Se forman Se forman Parecidas En la mil almas Mira Yo lo voy Desde el siguiente Punto de vista Que tú hablaste De la cuestión Mediática La guerra psicológica Juega un rol Preponderante Igual que la guerra Química En este aspecto Y la guerra De lo que llama Equipo de destrucción Masiva Osama Bin Laden En parte había adquirido Y la inteligencia Norteamericana Lo sabía A través del famoso Físico nuclear Pakistaní Héroe nacional Que estuvo preso Domiciliario En Pakistán Por eso Porque los norteamericanos Lo habían Le estoy hablando Entonces Hay que decir la verdad Entonces ese Murió Murió recientemente El profesor Amir Amat Amir Amat Khan Fue el que Consiguió Y se convirtió En héroe nacional Porque puso El mismo nivel Pero en ese medio mediático Hay que reconocer Chino y Rafaelito Y amable televidente Que nunca antes El imperio norteamericano Se había visto En una posición Defensiva Que en tres días Después del 11 de septiembre El presidente De Estados Unidos Se tuvo que esconder George Bush Seis pies debajo Del suelo En la famosa Base aérea De Outfit Entonces Que le quiero decir Quien había Puesto al imperio En esa forma Este hombre Osama Bin Laden Que había hecho El famoso Plan Boyangi Como ya dije Que solamente costó 600 mil dólares Tuvo la osadía De hacer eso El imperio Nunca le iba a perdonar eso Como no nos perdonaron A nosotros Nunca En el 1965 Que nosotros Hicimos Sentar al cowboy Lyndon B. Johnson En la mesa De negociaciones Eso no nos perdonaron Jamás Que puso en evidencia De que Ese gran poder Norteamericano Era Penetrable Y tenía debilidades Y tenía debilidades Y supieron analizar Cuidados de debilidades Y por primera vez Esa gran nación Ese gran ejército Fue sorprendido De manera Increíble Por esta acción Del 11 de septiembre Que nosotros No compartimos Por si Los resultados De esa acción El terrorismo El terrorismo No compartimos eso Pero vemos también En Estados Unidos Una doble moral En esto Porque Osama Era aliado De Estados Unidos En la guerra de Afganistán Contra los rusos Contra la Unión Soviética Y le suministraron Equipos Y la CIA Estuvo metida Era un aliado Firmes Como también Nos fue Saddam Hussein O sea Que son cuervos No, no, no Oye Todos los países Eran árabes Se calcula Que todos Entre todos Incluyendo Estados Unidos 3 mil millones de dólares Redivieron A Osama Bin Laden A los mojalladines Para la guerra Contra la Unión Soviética Lógicamente Estaban en la guerra fría Son cuervos Que Estados Unidos Los ha criado Y finalmente Le han querido sacar los ojos Y ellos han actuado Contra ellos Eso es lo que Ha determinado A la gran medida Esa incredibilidad Que existe Con Estados Unidos Porque vamos a suponer Que lo que diga Estados Unidos Sobre este operativo Militar Contra Osama La operación Jerónimo Te llamas Fuera cierta Vamos a suponer Que sí Que Osama está muerto Pero para mucha gente Del mundo Cree que hasta que No vea los restos Hasta que no vea El cadáver Hasta que no vea Cómo fue que lo tiraron Al mar Todo ese tipo de cosas Porque lo que están Presentando son Imágenes digitales Tú hablaste Que la gente No cree en eso Tú hablaste De los helicópteros Que no se sintieron A ese tipo de helicóptero Tiene un rotor De sonido Que el sonido Es muy ligero Ese es un tipo de helicóptero Por eso ellos Se convierte en un abanico Por eso el que El que se calentó Ellos lo destruyeron Para no tomar Para que no lo tomaran Los chinos Porque los chinos En el 1995 Cuando Armand Azawari Hablaba por teléfono Y Bill Clinton Decidió mandarle 32 Thomas Huck Cada Thomas Huck Un millón Trescientos mil dólares Uno de esos Thomas Huck No explotó Y los chinos Ya lo tienen Porque los talibanes Se lo vendieron Y el mismo caso De la ex Yugolavia Cuando en la embajada Norteamericana Fue bombardeada Un avión de esos No tripulados Fue derribado Por los serbios Y los serbios Se lo pasaron Y lo metieron En la embajada De China Y ahí fue que vino El bombardeo Yo no sé si te acuerdas Que los chinos Le pidieron a los norteamericanos Que por primera vez Los norteamericanos Lo hicieron Se rindieran Y se disculparan Públicamente Al mundo Y pagaran las indemnizaciones Que tenían que pagar Por los muertos Que hubo dentro de la embajada O sea Lo cierto Que gran honor De esta nación Del norteamericano O sea Que ellos Se venden Y se presentan Como los más poderosos Del mundo El orgullo norteamericano Osama lo pisoteó Ese 11 de septiembre Y demostró que no Que no era verdad Que ellos podían ser también El orgullo está venido No pueden ser también vencidos El orgullo está venido Entonces eso Ellos tenían Como una gran espina Y le pusieron siempre Una cruz De que había que eliminarlo Físicamente Y así lo hicieron Ahí no tuvo que ver Que lo agarraron Desarmado Como supuestamente Ellos dicen Que estaba Prácticamente la resistencia Que ellos enfrentaron Fue bastante frágil Porque fue un operativo En 40 minutos Y todo se El gran problema El gran problema ahora Es la cadena de comando De Al Qaeda Al Qaeda significa base La red La red La Al Qaeda Y Osama Bin Laden Lucía para mí Un hombre mucho más Pacífico Comedido Quizás Pacífico Si 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 para que lo sepa Introvertido Lógicamente Levantando un nacionalismo Pero el otro Que le sucede El mentor Que yo dije Armand Al-Sawari El pediatra egipcio Pero yo me imagino Que ese El pediatra Es mucho más radical Pero ese Se lo mataran En los próximos días Ese es mucho más radical Yo me imagino Que se lo van a matar Porque Mohammed Atet Que era el lugar teniente De él El policía egipcio Que era el lugar Verdadero lugar teniente Militar de él Se lo llevaron En Afganistán En el Hotel Gardex Además que existe Una lógica Que tú como militar Sabes Para Estados Unidos Cuando suceden Estos hechos De figuras Históricas Actores internacionales De países Actores nacionales Que se destacan Y afectan Sus intereses Para ellos La lógica militar Es eliminarlo físicamente No hay Porque entienden Que así hicieron Con Camaño Así hicieron Con Manolo Tavares Patricio Lumbumba Patricio O sea Es como En aquella época También Cuando Trujillo Que era un Gerdame de ellos Formaron en su propia Goya nacional De Estados Unidos Se le viró Cuando Trujillo Ordena Matarla A este famoso A este famoso Cacique De los Caudillos De la línea De Ciderio Arias De Ciderio Arias En el 30 Le traje Este que Que participó Ludovino Fernández Que fue el que participó En la muerte En la muerte De Ciderio Le trajo La cabeza De Ciderio O sea Que eso era Parte De la estrategia En ese sentido Militar Que ya Aplican De que Si aquel Yo solamente Voy a creer Que tú me mataste A fulano Porque me traje la cabeza Pero mira Que interesante Que tú hay que traído Eso de historia Nuestra Yo creo que uno De los errores Más Estratégicos Que cometió Trujillo En su poder Y que inmediatamente Los norteamericanos No le perdonaron Eso Y es que esa líder Que era presidente Heisenhower Que planeó Y dejó los planes De la invasión De Santo Domingo En 1958 Y que ese mismo Plano obsoleto Fue que ellos Utilizaron para En el 65 Invadir a nosotros Déjame decirte algo Uno de los errores Más grandes Fue Hacer contacto Johnny Aves Y dirigirse a Moscú Para establecer Relaciones con los Soviéticos Eso no se lo perdonaron Jamás Y nombró Un embajador Que no se acreditó Porque los Soviéticos no quisieron Pero nombró Un embajador Y todo Eso no se lo perdonaron Ahí fue el sello De que tenían Que salir de él Y eso Tiene su efecto Rafael también Eliminar a la cabeza De un movimiento Revolucionario Eso crea Desmoraliza Yo creo que gran parte De la situación De la izquierda dominicana Tuvo que ver con eso Esas acciones Obviamente dirigidas Por Estados Unidos De eliminar a Manolo De eliminar a Camaño Y todos esos líderes Ustedes echaron 60 años Atrás Con la eliminación De Manolo Manolo Eso fue un Garotón Mandar a Manolo A la montaña Claro 60 años La izquierda Se echó para atrás Bueno El asunto Es que Hay el autor Famosísimo Carlos Fuentes Ha señalado Que Estados Unidos Su gran Casa Blanca Es la Casa Blanca De la mentira Por las tantas cosas Que a través De toda su historia Uno ha visto Pero uno la ha vivido Por ejemplo Cuando hacen Lo que hicieron Con la Torre Gemela Ya sea Osama Bin Laden O cualquier otro grupo O grupo interno De Estados Unidos Como señalan Algunos analistas Hay uno que dice Que ahí se han cometido Más de 115 mentiras Con relación A la agresión A la Torre Gemela ¿Qué pasa ahí? Que los Estados Unidos Cuando pasa ese hecho En vez de coger Para Afganistán Que es donde Supuestamente Estaba refugiada La gente Que cometió Las acciones Contra la Torre Gemela Di Chinay Vicepresidente Di Chinay En el gobierno De George Bush Era la eminencia gris Representante De Halliburton Exacto Un negociazo Una empresa Que fabricaba La Halliburton Él dice No, no, no No es para Galitán No Irak Y los otros No entendían ¿Por qué Irak? Él dice Pero, estúpido En Irak ¿Qué tal el petróleo? Pero que Irak No tenía nada que ver Con esas acciones El hecho Es que se metieron Entonces En Irak Y también se metieron A Galitán Es muy parecido Esa posición Que tú estás diciendo Y excelente Que Peter Berg El famoso periodista Que hace la mejor Para mí La más brillante Biografía De Osama Bin Laden Peter Berg Que ayer Lo intervitaron En CNN Sí Él señala En esa posición Tuya De ir para Irak En vez de Afganistán En 1965 El presidente Plindo Ben Johnson Ordenó Porque el presidente De Estados Unidos Tiene la posibilidad De sacar tropas Por 45 días Fuera de Estados Unidos Sin la anuencia Del Senado Y en ese proceso Aquí se sacó tropas Y pasaron Por la República Dominicana Pero se fueron Para Vietnam Por eso es que yo digo Que nunca aquí En el otro país Hubieron 49 mil hombres Aquí hubieron 23 mil hombres Se sacaban Se sacaban las tropas Simulando que era Para la República Dominicana Y era para Vietnam Que se iba Bueno el asunto Es que Se inventan El tema De que Ahí Saddam Hussein Tenía armas De destrucción Masiva Pero que nunca Aparecieron Y que a propósito Que pudieron Haberlo inventado Y tampoco Lo inventaron Y mire la tragedia Que ha sucedido Ahí Ahí hicieron Fusilar también Al presidente De la nación Y todas Y las tantas Y tanta muerte Que ha habido Incluyendo De más de 4 mil Soldados Muchachos jóvenes Norteamericanos Y una gran cantidad De multilados Va por 6 mil Exacto Nosotros Luego de agradecer Al general Percival Peña Su interesante Exposición En este programa Luego Los siguientes mensajes Vamos a pasar Una serie de pinceladas Con relación A lo que pasó Ahí En Pakistán Con Osama Bin Laden Y además Algunos temas Relativos A lo que Está pasando En En Aganitán Y además Con relación A la vida Del líder máximo De la El grupo La red Al Qaeda Nos vemos pues Luego Los siguientes mensajes Súmate a las voces Que reclaman El 4% Del Producto Interno Bruto Para la educación Como lo establece La ley El progreso Para hacer noticia Participo de una campaña Internacional Entre a Impunidad.com No más impunidad Sociedad Interamericana Es un buen momento Para ser más honrado Para ser un niño Para acercarte Para ponerte en movimiento Para decirle que sí Para dejarte llevar Para perder el miedo Para empezar Para cambiar Tu mundo Empieza Hoy ¿Qué produce la basura Fuera del zapacón? ¡Tengan el estocidón Y problemas de respiración! ¿Qué produce la suciedad En la ciudad? ¡Que se defiende la sociedad! ¿Qué producen los Pertederos y basureros? ¡Que se defiende El pueblo entero! ¿Qué sucede Si tiramos la basura Al zapacón? ¡Se aleja el estocidón Y el dengue de la nación! ¿Qué pasa Si limpiamos Los patios Y el frente de la casa? ¡Se llena De salud La patria! ¿Qué debemos hacer Para que el dengue No mate a los niños? ¡Dejar de tirar Desperditos Por todos los niños! Si eliminamos Los basureros Se acabarán Los griaderos Contra el dengue ¡Siquemos siempre! Fundación Fuadepad Esculpiendo felicidad Fumiagro Protegiendo el medio ambiente Siempre Proteger a tu familia Es un valor Que llevas dentro Déjalo salir Actuar con buen juicio Es vivir mejor Seguros van reservas Responde de una vez El combustible que desperdiciamos hoy No se recupera jamás Ahorreos para mañana Secretaría de Estado De la Luz y Comercio ¡Esto es el último boletín! José Tomás venció al PRD en la capital Único senador electo por el Partido de la Liberación Dominicana Viejas Ustedes van a ver lo que él va a hacer en el Senado Será uno Pero sus frutos Serán muchos ¡Extra! ¡Extra! ¡José Tomás crea ley de transparencia! ¡Extra! 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 ¡José Tomás crea ley de transparencia! Recuerda lo que él es Y no te equivocaste ¡Extra! 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 Y como Leonel Él será un gran presidente Para que siga el progreso José Tomás presidente Partido de la Liberación Dominicana Por ejemplo Dona y Chucha En San Cristóbal No había vuelvo cuidar a los niños y niñas y órganos Así que María Victoria de la Cruz A quien apodaban Dona y Chucha Empezó a recibir en su casa a menores desamparados Educándolos Alimentándolos O inculcándoles la fe cristiana Hubo momentos de escasez Pero La fe de Dona y Chucha Era tan grande Como sus sueños Hoy Decenas de los niños que educó Son hombres y mujeres útiles a la sociedad Como Dona y Chucha Podemos comprometer nuestras vidas Al servicio de los demás Como Dona y Chucha Podemos dar el ejemplo Banco Central de la República Dominicana Déjanea! Licitaciones de la República Dominicana Dü ¡Gracias! 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 Una cosa que hemos estado intentando resolver es si la familia Bin Laden sigue en contacto con Osama Bin Laden. Es muy interesante lo que nos han contado. Dicen que le han repudiado, que no quieren saber nada más de él, pero no dicen cuándo han dejado de tener contacto con él o de hacer negocios, y eso me preocupa. Creo que es posible que algunos de los miembros de la familia tengan conexiones financieras con Osama Bin Laden o que las hayan tenido a lo largo de los años. Sí, recuerdo cuando dos de los hermanos perdieron a sus hijos, dos chicos, en un accidente de tráfico. Recuerdo que alguien me comentó que Osama había llamado para dar el pésame. ¿Y cuándo fue eso? A principios del año 2001. Creo que algunos de los hermanos y hermanas respaldan a Osama. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Si miras a la familia Bin Laden ahora, la verdad es que se han hecho un nombre gracias a la empresa de construcción. Los rascacielos son la especialidad de los Bin Laden. De hecho, el 11 de septiembre, mientras un hermano estaba derrumbando las torres de Nueva York, otros hermanos estaban erigiendo edificios similares en Beirut y Jordania. Irónicamente, los Bin Laden también han construido algunos de los objetivos favoritos de Osama, como lujosos hoteles, bases militares americanas o embajadas. Así que, mientras Osama hacía un llamamiento para la destrucción de las Naciones Unidas, la familia estaba pavimentando uno de los cuarteles centrales de la ONU con su exquisito mármol Bin Laden. Actualmente, los bienes de la familia Bin Laden se encuentran por todo el mundo. Simplemente no existe un solo negocio en el que no estén metidos. Uno de los hermanos más rockeros cofinancia el Hard Rock Café en Beirut, cercano a otra creación Bin Laden, el moderno Hotel Monroe. También poseen una división en el mundo de la moda con su propia marca, Cash, además de sus propias líneas aéreas de jets privados, AFCON y Bin Laden Aviation. Pocos días después del 11 de septiembre, Bakar, uno de los hermanos, asistió a una gala benéfica de la Fundación para los Estudios Islámicos de Oxford con el príncipe Carlos de Inglaterra. Previamente había sido el anfitrión de varios mandatarios, como el rey de Marruecos en la Santa Meca. Aquí vemos a otro hermano Bin Laden, Yahya, abrazado con el cónsul americano de Jeddah, ya que los Bin Laden tienen muchos negocios importantes con compañías americanas. Yahya con el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter en Arabia Saudí después de donar un cheque por valor de 100.000 dólares al centro Carter. Otro expresidente de los Estados Unidos, George Bush, tiene negocios con el clan Bin Laden a través de un banco de inversiones especializado en defensa conocido como Carlyle Group. Muchos líderes mundiales han estado en contacto con varios de los Bin Laden. Debido al muro de secretismo que envuelve a los Bin Laden, sus verdaderas creencias aparecen escuchando atentamente a los líderes espirituales a quienes respaldan con millones de dólares. Escuchemos a este hombre que habla como un mensajero de Dios. El sheikh Ahmed Diddah es una influencia para cientos de miles de musulmanes en todo el mundo. Incluso después de sufrir una parálisis a causa de un derrame cerebral hace siete años y perder el habla, todavía difunde su mensaje al mundo a través de su hijo Yusuf. Creo que en este momento el Islam es el enemigo del mundo. ¿Por qué? Porque el Islam tiene un valor moral que es agresivo. Cualquiera que diga que Jesucristo es Dios está blasfemando. El Islam es el enemigo del mundo. Estaba encontrando el lugar donde Bin Laden estaba hiding y aquí es otro lugar donde la historia cambia de algunos de los reportes. Parece que Bin Laden no estaba usando una mujer como una espalda humana, pero una mujer, creyente de ser su esposa, hizo una de las naves de una de las naves. Ella fue shota en la cabeza, pero no fue killed. También conocido, Bin Laden fue encontrado un armado. Incluso, oficiales dicen que estaba resistiendo, así que especial forces shota a él, una vez en la cabeza y una vez en la cabeza, killinga él. El Islam es el enemigo del mundo. El Islam es el enemigo del mundo. El Islam es el enemigo del mundo. Gracias.